También le cuento que el aspirante presidencial Manuel Velasco Coelho y Francisco Cervantes Díaz, líder del Consejo Coordinador Empresarial, se pronunciaron a favor de aprovechar la oportunidad que tiene México para traer inversiones con el New Shoring y que empresas estadounidenses se instalen en México y abatan costos finales con la fabricación de sus productos. Velasco Coelho refrendó su alianza con los empresarios y reafirmó la confianza con este sector. Enfatizó que los empresarios son la columna vertebral del desarrollo económico y quienes generan empleos.